¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hoy venimos al UDIROD. Muy buenas. ¡Muy bien! Pero qué bien te lo pasas. Venimos ya calentando, pisando fuerte. Igual que una niña. Que es a lo que venimos, precisamente, a presentar este nuevo proyecto de la Escuela de Rock. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, pues bueno, venimos a presentar otro proyecto más de la Escuela de Rock, que va a empezar ya, dentro de muy poquito. Vamos a tener abiertas las puertas. Y bueno, pues como ya ves, es un sitio de diversión, alegría, para disfrutar, para celebrar fiestas de cumples y cualquier tipo de fiesta. Y sobre todo también con nuestro apunte principal, que es la parte musical. Porque serán muy pocos los palentinos que todavía no conozcan esta escuela, pero ahora ya tiene algún cambio que otro. Y aparte de esa imaginación musical, vamos a poder celebrarlo también haciendo un poco de ejercicio. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ya te hemos visto a ti, pero bueno, aparte ya veréis que hay muchas actividades y que ahora te lo contará todo este. Porque en esta Escuela de Rock, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Porque tenemos la parte de la batería, de la música, que es lo primordial. Bueno, podemos hacer muchas cosas que ya te digo que ahora te lo contarán, pero bueno, que una parte importante es la parte musical. Y después pues tienen juegos tradicionales, tienen sus mesas interactivas, karaoke, para cantar, hacer sin estar. Y sobre todo, divertirse y jugar mucho. Y pasárselo estupendamente bien. Que ese es el objetivo principal. Sí, sí. Exacto. Ese es el objetivo principal, la diversión. Para pequeños, mayores... De cero a cien. O sea, siempre decimos eso, de cero a cien, porque bueno, esto es para divertirse y tenemos fiestas de todo tipo, la verdad. Creo que nosotros todavía encajamos en ese rango de gato. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar con Esther, porque Esther, muy buenas. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Tenemos todo preparado. Hemos visto ya la rayula, que es uno de los juegos más tradicionales. Tenemos aquí el Twister. Exactamente. Tenemos el 3 en raya. ¿Y que tenemos de todo? De todo, de todo, de todo, de todo. Eso se trata, que los niños tienen que tener de todo. O sea, que no es dejarles sueltos, que estén jugando, que estén con monitoras. Habemos tres monitoras aquí. O sea, que... Y lo que ellos quieren y lo que nos piden. Aún a mayores. Porque tenemos, como decíamos, lo más tradicional. Luego nos podemos ir con ese fantástico pirata que nos está vigilando, controlando que esta entrevista funcione correctamente. Sobre todo, te han visto y han dicho, Marta sabe, Marta, vamos para allá. Tenemos también el juego del topo. O sea, los hinchables forman una parte primordial de esto, pero no solo eso. No, no, no. Muchísimo menos. Tienen la parte más divertida, ¿vale? Que son los hinchables. Estos también son divertidos. Pero luego, aparte de todo, tienen su merienda, tienen su espacio, tienen... Hay una mesa interactiva. Hay un futbolín. O sea, es muchísimas cosas. Luego, aparte también, como ves aquí en el suelo, Marta, también hacemos los juegos tradicionales, los de toda la vida, que es que eso se está perdiendo y nosotros no queremos que se pierda. Eso tiene que seguir siempre ahí, con raíz. Porque este paracaídas que vemos aquí, por lo menos en mi época, se utilizaba para pasar por debajo, para jugar al pilla-pilla, de todo. Ahí está. El caza al rato. O sea, es súper increíble el juego de la seta. O sea, atrapa al tiburón. O sea, eso, muchísimas cosas que te vamos a decir. Más nosotros que siempre llevamos años y haciendo juegos así. O sea, que... No sé qué más te puedo decir. Que es bonito, es diversión, es alegría, es compañerismo, todo. Porque llegamos aquí. Imaginamos que estamos en un cumpleaños, llegamos, dejamos nuestros zapatos, nos ponemos a corretear por aquí. Correcto. Imagino que este fotocall sea para el momento regalo. Exactamente. Este, porque solamente es uno que es el principal, ¿vale? Sí que es verdad que hacemos también de varios, hay trimestrales, hay cumpleaños de dos, pero ese solamente para el cumpleaños, se les abre los regalos y ya está, ¿vale? Luego, lo muy importante, los niños, por parte de Ludirock, siempre nos gusta que tengan un detalle por nuestra parte. Entonces, cuando ellos han abierto sus regalos, que han traído sus amiguitos, vamos nosotros y le hacemos nuestro detalle, pues a veces es una mochila, a veces son otras cosas, según lo que caiga en ese momento. Tampoco lo vamos a desvelar porque no tiene que ser sorpresa. Ahí está, ahí está. Y luego ya cuando tienen todo abierto, están cansados, llega la hora de comer, porque hay que reponer forzas. Bueno, increíble. Yo no sé si has visto, si qué te parece, si vamos a ver nuestro espacio. Vamos para allá, porque claro, aquí cuando todos tenemos un cumpleaños, todos pensamos luego ya en comer, tomar algo y también hay intolerancias que aquí tienen muy en cuenta. Es una cosa muy importante, sobre todo, en la época que estamos, hay muchísima gente con alergias, muchísima gente con intolerancia. Nosotros trabajamos con el restaurante Transilvania, que nos traen todos los menús, nos traen el catering y todo. O sea, es increíble. Mira, pasar, pasar. Si pasamos, es que si pasamos por aquí, lo tenemos ya todo preparado para un cumpleaños. Tenemos además, en este caso sería un cumpleaños doble, con estos dos tronos fantásticos. Correcto. Hoy, por ejemplo, es el caso de que tenemos dos cumpleañeras, ¿vale? Entonces vienen para que ninguna se sienta excluida, ¿qué es lo que hacemos? Pues dos tronos. Ellos tienen aquí todo preparado para luego a la tarde, nos traen la merienda un poquito antes de que se vayan a sentar, nos traen la merienda, tienen aquí pues todos chuches, pues sus aperitivos y, pues como no, la comida. Que ahí los menús pueden elegirlo entre o porción de pizza, o lo que es un perrito acompañado con su sándwich caliente de nocilla. Hay quien no le quiere, se le puede cambiar. Siempre estamos abiertos a poder cambiar. A mí según lo estás contando, me está entrando hambre. A mí también, a mí también, te lo aseguro. Tenemos además aquí los globos que se adaptarán. Bueno, en este caso vemos que cumplen diez años, pero nos imaginamos una comunión, cualquier otro tipo de evento, porque aquí no solo hay cumpleaños. No, 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 exactamente, aparte de cumpleaños, hay también eventos, hay trimestrales, hay papás que han querido venir con los niños, pues bueno, hay bautizos, o sea, todo tipo de eventos que la gente que sepa que no se sorprenda que nos puede llamar y consultarlo, que nosotros se lo diremos todo. Como antes decíais que era de cero a cien años e incluso cenas de empresa, cualquier cosa se podría organizar por aquí. Exactamente, sí, sí, todo lo que la gente nos venga y que nos pregunte. Ojo, que una empresa aquí con los hinchables, la comida, yo veo aquí una fiesta importante. Muy importante y luego también hay una cosa muy importante que también, una cosa que también se nos olvidaba, los papás vienen, dejan a los niños, ellos se van. Vienen a recogerles media horita antes para abrir los regalos, cantarle el cumpleaños feliz, solemos hacer alguna bromita con los papás, ¿vale? Y hay un servicio, tenemos una barravar, en lo que los papás que puedan tomarse una Coca-Cola, un café, puedan y que lo tengan ahí. O sea, que no tienen que estar pendientes de sus niños porque sus niños están con las monitoras. Están vigilados y así también es dejarles espacio a los más pequeños de la casa para que se desinhiban y que sean ellos mismos. Ahí está, porque parece mentira, pero los papás cuando están con los niños, los niños suelen portarse peor y están, no juegan, están más pendientes de los papás. Entonces, los papás saben que eso es lo mejor, que se puedan marchar y los niños aquí están en su salsa. O sea, disfrutan y sobre todo cuando vamos a tocar la batería. Bueno, porque ese momento tiene que ser una locura para ellos. Es una locura y cuando ven las guitarras, lo primero que dicen es, yo quiero la eléctrica, quiero la eléctrica, porque claro, ellos tienen ahí esa vena del artista que son. O sea, por eso te digo que pueden tocar la batería, cantar y luego aparte, pues cantar también adentro. Hay un micrófono para ellos. Nosotros buscamos este micrófono sin cantar por hacer un favor a nuestros espectadores, pero lo que sí que vamos a hacer haciéndoles otro favor es recordarles dónde están para que puedan venir, puedan celebrar cualquier cosa. Exactamente, pues mire, estamos en la calle Río Rubagón, nave número 10. Teléfonos lo tienen todos en la página web, que es el 669-811-194, que ese es el teléfono para poder pedir toda la información que quieran. Que lo pidan sin compromiso, con toda la confianza del mundo y que no pasa nada, que aquí un fiesta va a averiguar en ti. Exactamente, y si se pierden, que no se preocupen, que busquen la escuela de rock, porque está al lado mismo de ellos. Pues muchísimas gracias Esther, y ustedes no se lo pierdan, vengan aquí, que yo les garantizo que se lo van a pasar estupendamente.